Todos los días de lunes a viernes puedes ver después de las 5.30 de la tarde los mejores videos en la televisión, mi cachanilla. Así es, Mexicali, El Valle, San Luis, todos miran, Tres Grupero. Ya lo sabe, Tres Gruperos en las redes sociales, visítenos en Facebook y YouTube. Nosotros tenemos la obligación de proporcionarte el mejor ambiente y aquí estamos en Tres Grupero. Ah, güey, eso todo lo que dijeron ellos al doble y se los digo yo, Simón. No fue penal, acuérdense nomás. Nadie me ha visto a mi pica. Continuamos aquí en Tres Grupero. Gracias.